Yo no creí enamorarme de tus besos Yo solamente lo tomé de falsedad Pero al final me conquistaron tus caricias Y ya no pude de tus redes escapar Me sometiste a lo que fueron tus caprichos Y yo a los míos no te pude acostumbrar Porque me diste lo que yo nunca esperaba Amor sincero en ti pude comprobar Y ahora que estoy atrapado y sin salida Quiero decirles que la quiero de verdad Y aquí en mi mente la traigo de noche y día Que nunca nada nos podrá separar Y un saludo para Josiel Chávez Y no te agüites compadre La quiero tanto que en verdad no me arrepiento Se los confieso y se los puedo asegurar De separarnos sería solo ya de muertos Porque eso sí ya nadie lo puede evitar Me sometiste a lo que fueron tus caprichos Y yo a los míos no te pude acostumbrar Porque me diste lo que yo nunca esperaba Amor sincero en ti pude comprobar Y ahora que estoy atrapado y sin salida Quiero decirles que la quiero de verdad Y aquí en mi mente la traigo de noche y día Que nunca nada nos podrá separar